¡Suscríbete al canal! El volumen es súper fuerte, perdón. Acabamos con la guerra pírrica y hemos expulsado a la Magna Grecia de nuestro territorio, bueno, nuestro región adquirido territorio, aumentando nuestras reservas de hombres, límite, por así decirlo, y de barcos, que estamos actualmente creando una flota más poderosa. De hecho, yo creo que de estar en el EU4, la misión interesante que habríamos pillado habría sido la de que nuestra flota fuese al menos tan poderosa como la de Cártago, que yo creo que es lo interesante. Y no sé si hay un leaderboard, pero sería interesante echarle un vistazo al libro de contabilidad. Esto yo lo veo más en la zona de trucos, pero bueno. Una vez que le echemos un vistazo no va a pasar nada. Ahora, ¿dónde podemos ver esto? Roma y Epiro, parece que eso nos da esa información. ¿Fuerzas Armadas? Parece que eso... Vale, me parece bien. Que el juego no nos provea la información de los países ajenos, me parece correcto. Tarento y Agerbrutius, sabemos que no tienen comercio, de momento. Hay que intentar conseguirlo de cara a establecernos con la suficientemente fuerza, con la suficiente fuerza que diga, como para plantarle cara en el futuro a la potencia, a la gran potencia naval y económica que es Cártago ahora mismo, ¿vale? En cualquier caso, decir que Cártago en estos momentos era un país que confiaba bastante en los mercenarios. No veía la guerra como algo digno de que lo hiciera su población. Por lo tanto, como digo, confiaba en los mercenarios. Tenían dinero y se lo podían gastar en mercenarios, lo cual, pues, está correcto, ¿no? Si no tiene que luchar a tu propia población, como sí que lo hacían en Roma. Eh, mira aquí, parece que hay desde Esparta. Vamos a ver si nos aceptan grano, quizá. Claro, es que tienen hierro. El hierro lo van a custodiar bastante. Galia Cisalpina. La hemos colonizado. Perfecto. Ha llegado aquí la colonización y ahora es una provincia romana, ¿vale? Es una provincia romana que nos da madera y ojo al dato porque no es una región de Roma todavía, ¿vale? No tienen nuestra cultura y no tienen nuestra religión. Con el tiempo se convertirán, sobre todo, en el tema religioso. Y como veis, el crecimiento es negativo también, ¿vale? Por, bueno, en este caso por la bendición de Cupido, que nos está saliendo bastante rana. Las dos veces que le hemos intentado lanzar. Pero, bueno, tenemos que poner aquí un señor que quiera ser gobernante. Hacerse rico. Hombre, no sé yo si quiero que te lucres. Edil Plebeyo creo que es uno de los... de la tecnología también. Edil Pretor. Duque de Magna Grecia. ¿Nadie quiere ser dux de la Galia Cisalpina? Parece que no. No, todos quieren Magna Grecia. Por alguna razón. Es mucha mejor, muy... una región muy superior, ¿no? Pero bueno. Ahora hay que colocar aquí a alguien. Vamos a ver un momento lo de la tecnología. A ver, este es el Cuestor. Cuestor de la Armada, Edil Pretor y Pontifex. Y si le doy el cargo a uno que quiera ser dux de Magna Grecia... A ver, no es su sueño. Vamos a esperar un poco para que alguien lo desee, el cargo. Y vamos a comerciar internamente mientras, me temo. A ver, Esparta, vamos a hacer otro intento, ¿no? Los saqueos... Los saqueos fueron los que destruyen Troya. Que Troya, en teoría, estaría por esta región, ¿no? Pero bueno. Lo que quería decir antes es que a raíz de la Primera Guerra Púnica, por la que conquistarán Grecia, los romanos... Grecia, perdón. Sicilia, los romanos, empezarán a perder bastante dinero los cartaginenses. Una vez han perdido tanto dinero, no pueden pagar los mercenarios y tendrán una guerra interior llamada Guerra de los Mercenarios bastante, bastante bestia, ¿vale? Seguimos en guerra con Etoli y con Epiro. No nos ofrece nadie a rutas comerciales de momento. Es un poco una pena, pero bueno. Vamos a ver el Senado, un momento. A ver. Militares por el hastío bélico no crecen. Los azules, que son los religiosos. Rutas comerciales. Bueno, en sí crecen los populistas por eso, ¿no? Pues el augurio... Los militaristas no son nada atraídos, ¿eh? Los mercantilistas, ¿eh? Bueno, el militarista es un poco un problema. Necesitaríamos tener más, la verdad. Vale, vamos a hacer rutas comerciales entre nosotros. Una pena, un poco, pero bueno. No podemos permitirnos que crezcan los populistas. Vale. Ecomamos del límite de tropas naval. 16 de 36. Uf. Bastante lejos todavía. Vale, vamos a seguir haciendo ahora, enseguida. No. Vale. ¿Podemos colonizar Bologna? No. No se han alfado todavía los bárbaros. El Edil. Pierden los senadores populistas, me parece bien. Inevitablemente nos puede salir bien entre algún populista en algún momento, ¿eh? No. Nada, no quieren. Pues nada, no se les va a obligar de momento. Vale, aquí están creando los barcos. Vale. Vamos a hacer un par más. No hay inflación, parece. Al menos en esta época. Lo cual está bien. En el EU sí que la hay, ¿no? Asesinar no te deja porque hay oposición en el Senado. Podríamos hacer un desfile triunfal. En Liguria. ¿Hasta cuándo dura el augurio? Está el 16 de marzo del 77. Ostras, pues bastante malo, ¿eh? Que salga rana. Nos la jugamos mucho con los augurios, ¿no? Es lo que tiene. Un poco de una pena. Ostras, tienen rebeliones los egipcios. Son un despotado. Me gustaría ver cuánta flota tiene Cártago, la verdad. Tiene muchísimas provincias, va a ser difícil, ¿no? Superarles. Mira, red de carreteras. Coste el movimiento en unos 50%. Están en Roma todos, ¿no? Vale. Llevo ya nada. A Roma. Vale. Pues me gustaría estar en el límite, la verdad. Y después hacemos otra legión, probablemente. Los triremes transportan tropas. Mierda. Vale, vamos a juntar la flota. Y vamos a venir a bloquear a Epiro. Que nos acaban de romper un barco. Lo cual no me hace mucha gracia, pero bueno. Venga. A ver. Vale. Algún sitio donde no estemos reclutando. Tarento, venga. ¿Y a dónde está la flota de Epiro, macho? ¿Dónde se han metido? No. Pero, bueno. Ni a no la podemos colonizar. Mira. Este hombre, el Gallus, quiere la región. Vamos a dársela. Pone que podemos colonizar, pero no podemos en realidad. Quizás que no se atreven a atacarnos. Gallus. Gallo. Vale. Es de los cívicos también. Los cívicos, como digo, nos dan más impuestos. Que en esta época, pues tampoco viene mal. Vale. Necesitamos un cuestor del ejército. Vamos a ver quién quiere. Este quiere del armado. Aquí, cuestor del ejército. Este es religioso. Vamos a ponerlo. Gana lealtad, popularidad, pericia. Bien. Estos son piratas. Parece que viene a por nosotros. Vamos a atacarles. Epiro tiene 24 unidades en tierra. La madre. Vale, efectivamente empezamos una batalla. Es que si capturamos barcos, nos ahorramos construirlos. Y eso es genial. Mirad, ahí está la flota de Epiro. Un barco solo. El 2 de julio. Vale. Vale, el 2 de julio nos movemos a este mar. Y no hemos capturado ninguno, creo. Ahí está. Vamos a por él. A ver si le pillamos. 10 de julio. 13 de julio. No le pillamos. Pero bueno, le perseguiremos. Se van a... A aparcar. Vale. No pasa nada. Vale. Vamos a hacer otro augurio. Vamos a intentarlo. 47. ¿Podemos subirlo de algún modo? Probabilidad de aparición de piratas. Eso es cuando dominemos el mar. Pues nada. Hay que jugárselo otra vez con lo que tenemos. Vamos a intentar... Cupido una vez más. Me cago en la leche. No me puedo creer que hayamos fallado 3 veces seguidas, tío. En fin. A ver. Liguria. Yager Brutus. 17 barcos. Tendríamos que tener 30. Podríamos pedir la paz directamente, la verdad. O intentar tomar Siracusa. Vamos a ello. Venga, va. Lucio Máximo Vitorio. Venga, si los populistas toman. O sea, pierden todo el poder. Aunque, viendo lo que estoy viendo, quizá los cívicos están ganando demasiado. Demasiado, quizá, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a asediarle esta provincia. Y aunque no se la quitemos, por lo menos, acelerar la guerra. Y luego la Liguria. 11 unidades. Es que traer a nuestras tropas aquí va a ser demasiado bueno. Así tomamos esclavos también, bueno. Mucho liberto. Ya que habrá que construir cosas, claro. Que habrá que ver cómo se hace, ¿no? Esto es Liguria, ¿no? No disponible. Hombre, la tecnología necesaria, siendo que está en el resto de provincias, pues no lo sé. Vamos a ir. Vamos a hacer algún barco más. Un. Y tarda lo mismo en todas las provincias. Eso es curioso. ¿Vale? ¿Por qué no puedo...? Ah, vale, porque están ahí. Entra dentro. Y estos pasan por aquí, sin más, ¿no? Hay un estrecho, parece. Estrecho de Mesina. Vale, tenemos un hijo. Aquí si se nos revelan, podemos desplazar rápidamente esta unidad. Demasiados cívicos, ¿eh? Demasiados cívicos. A ver, brutios. Ahí conseguí una ruta comercial. A ver si Cartago quiere. No. Nada. Los saqueos tampoco. Creta. Que dais buen rollo. Un poco raro el sistema este de comercio, ¿eh? No me gusta. O sea, mola la idea, pero tendría que ser más cómodo, ¿no? Eso seguro que lo hacen para el Imperator. Porque es bastante incómodo, la verdad. No sé si nos rechazan porque es mal negocio. Vale. No sé si nos rechazan porque es mal negocio. O porque directamente no nos quieren. Vale, vamos a hacer una cosa con los bárbaros de arriba. Como queremos que salgan, probablemente no estén saliendo por la cantidad de tropas que hay. Entonces, vamos a dividirlo a la mitad. Ah, mira. Justo lo digo. Y se levantan. Vale, con esto supongo que podremos... Eh... Colonizar... ¿Ya? No. Y huyen. Vamos a perseguirlas, ¿no? Vaya, aquí estamos asediando, ¿no? Efectivamente. Muchos arqueros aquí, ¿eh? Pues nada, vamos a ir dándole tiempo. Y estos han huido. Mirad, Agar Brutius... Uy. Ya tiene nuestra legión, ¿vale? Eh... Y es que... Que crezcan un poco los... Populistas. O sea que me está preocupando un poco... Lo pequeño que eres. El ejército, ¿sabéis? A ver. ¿Y aquí qué es esto, tío? Buah, tiene un montón de unidades, en verdad, ¿eh? Creo que ganamos sin problema. A ver, Ligurio. En Lucania, venga. Hemos ganado, gana popularidad nuestro líder. Lucio Papiro. En fin, vaya nombres. Y ya nos deja colonizarlo. Perfecto. Bien, 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 bien. Y esto va a bajar muy poco a poco, supongo. Vale. 21 barcos. Lástima no haber derrotado a su flota, ¿eh? Porque de haber capturado a alguno nos había venido tan bien. Y luego lo de Ager Brutius, de verdad que lo intento, ¿eh? Dalmacia nos daría alianza. Somos subrivales de carta, o es normal que no quieran comerciar. Vale. Y me pregunto si van apareciendo países. Tiene pinta de que no. Alianza con los Pictos, ¿sabéis? Están bastante lejos, pero bueno. Otro augur. Uf, nos atacan. Parece que podemos ganar por moral, ¿no? Y hoy tiene más de despenalizaciones. Comandante leal. Lucio Máximo Vítolo. Deberíamos traer tropas, quizá, del sur. A ver, augurio, ¿eh? No me fío en nada. A ver, no nos está compensando nada la pérdida de población. Vamos a darle a puntos de investigación. Venga, lo hemos conseguido, perfecto. Y este es desleal, este hombre. No es leal a Roma. Mira, si le hacemos un desfile triunfal, aumenta su lealtad. Pero se hace más popular. Bueno, vamos a darle un desfile. ¿Y ahora es leal o qué? Muy popular, ¿eh? Nos vuelve a atacar con 15 unidades. Tenemos 14. Muy lejos tenemos tropas. Puedo crear alguna cerca. Ah, ¿sólo valen 2? Ah, joder. O sea, que van a ser más caros. Vale, pues... Vamos a llevarnos arqueros, ¿no? No, no nos deja. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos. Por ganar esto. De todos modos son 15 unidades y nosotros somos más, pero estamos bastante desgastados. Ellos también, parece. Bononia se ha colonizado, perfecto. Vale, hemos vuelto a ganar. Dar mano libre. Y el gobernador es el mismo, ¿no? Es el de la Galea Cisalpina. Bueno, vamos a darle alguna unidad más. Vale, más barcos. ¿Por qué no puedo? Uy. Vale. El mismo. Vuelven a atacar. ¿Estos qué día llegan? El 16 de diciembre. Somos bastante superiores. Nos siguen atacando. Supongo que es que no les queda otra, ¿no? El tema es que este hombre va a ser demasiado popular, ¿no? 1901. Todavía tienen tropas. Bononia y Aeper Brutus pueden comerciar entre ellos. Que aquí no nos deja, ¿no? Bueno. No pasa nada. El 486. Ahora hemos mejorado alguna tecnología. Vale, vale, vale. Podríamos cambiar a los técnicos, la verdad. Vamos a buscar un cuestor de la Armada. Estamos gente leal. Aquí. Este es de los cívicos. Este es el Edil. Edil. A bien que no sea cívico, por Dios. Vale, uno de los religiosos. Un pretor. Otro religioso, venga. Y pontife máximo. Otro religioso, venga. Y vuelven a atacar, ¿eh? Quizá haya que empezar a perseguirles. Vale. Estarán en el límite de rutas comerciales internas, quizá. En fin. Vale, vamos a hacer más barcos. Les hemos aplastado. Sí. Y el Lucio Várvula este ya es demasiado popular. Vamos a sustituirle. Que lleguen las tropas. Vamos a buscar a otro general. Y la idea es más que dar otra legión que en vez de sustituir esta, ¿eh? A ver. Vale. Es legado, ¿no? Sí. Un populista. Este es censor ahora mismo. Vamos a poner a este hombre. Y ahora nos hará falta uno más, ¿no? Uy. O puede serlo a la vez, ¿vale? Porque el Lucio Várvula ese es demasiado peligroso. Estas legiones son leales a él. Esperemos que no se rebele contra Roma. Seguimos teniendo más tropas nosotros. Vale, hemos tomado Siracusa. Vamos a intentar mandar una oferta de paz. Podemos exigirle tributo. Ah, mira, esto nos lo dan. Y que nos den dinero al mes. Valor 52. Creo que no van a querer. Vale. Pues por 20 sí que se lo podemos pedir. 35. Le pedimos solo Siracusa, tío. Esto es un poco greedy. Nos mandan paz. A ver. ¿Qué nos ofrecen? Paz incondicional. Pues no, hijo. Es que para eso me llevo Siracusa. Siracusa sí que van a querer. Usted va a poner aquí el ejército, la verdad. Y con Etolia sí que le podemos pedir una paz incondicional. Puerto bloqueado de Épiro es solo un 1%, tío. Me parece muy poco. Y el tributo al mes es caro, eh. Y pago parece que no tienen dinero. Vamos a pedirles esto. Sí, nos han dado Siracusa. Perfecto. Liberar al prisionero. Vale, alguien querrá ser... Gobernante de esta zona. Vámonos a Liguria. Ole. Tenemos un montonazo de dinero. Vamos a hacer más barcos. Este hombre ya es bastante leal. Vale, el culto rumano pasa a ser la región de Siracusa. Qué rápido, ¿no? Salve uno a los populistas. ¿A quién se lo damos? Y hay que hacer un augurio. O 51%. Quizás si subimos la estabilidad es más probable. Vamos a mirarlo, ¿no? Ah, no puedo. 57 monedas. La madre. Seguramente sí, eh. Pero con este 51 vamos a jugárnosla. A puntos de investigación otra vez. Ok. Venga, vamos. Vale. A ver, ¿podemos hacer alguna ruta comercial? No. ¿Por alguna razón queda ruta comercial? Vale. Pues nada. Epiro estamos en paz. Y ahora nos falta con la Liguria. Ocho unidades. Quizás esta provincia la podríamos conquistar. Sería nuestra punta de lanza en la región. Esperaros aquí. Vale. A ver, aquí hay 12 unidades. Ya que hay 21 en teoría tendrían que poder subirse, ¿no? Sí. Tiene pinta de que sí. Vamos aquí. Vamos a hacer el desembarco de Toria. Vale. Vamos a ahorrar dinero, yo creo, ¿verdad? ¿Cómo vamos? 25 y 39. Vamos a intentar llegar al límite. Es que lo considero importante. Y vamos a desearle suerte a nuestras tropas. Tiene un desembarco importante. Ya no estamos en guerra. Parece que ya no estamos en guerra. No pasa nada. Vamos a traer nuestras tropas a Liguria. Y los barcos. Están haciéndose. Vale. No ganamos poco dinero tampoco. O sea, estamos todo el rato creando. Construyendo. Lo cual, pues está muy bien. Me está todo construyendo. Vamos allá. Vale. Pues perfecto. Hemos tomado media Sicilia. No era mucho la intención realmente. Porque la intención era que Cartagor lo hubiera conquistado antes que nosotros. Y quitárselo la guerra pública. Pero bueno. Iremos a por Cartagor en el futuro. De todos modos tiene que avanzar la colonización y tal. Bueno, iremos viendo. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.